Ok mi gente, aquí estoy en vivo desde Corona, California. Tengo que ir en vivo a mi canal de YouTube, como siempre hago. Aquí escuchando juegos de los doyes y poniendo música. Comenzando, escuchando juegos de los doyes como siempre. Somos vikingos, estamos ganando 3 a 0. Con Rol de Freddy Freeman. We speak in Justin Turner. Oigan, vamos. Oigan, vamos bien. We win today. Back to the veterans of the last 5 years, the Dodgers are 49 and 43 against San Diego. As Bellinger fouls it back until 1-2. They've won 13 of their last 14 games. They're outscored at 77-5. Oigan, amos. We win today. 4-5 this season. The Dodgers have outscored San Diego, 26-8. Vamos a darle a San Diego. A Manny Machado. A San Diego. Firi San Diego. A San Diego. A San Diego. A Liger with a shot there. Who would a feel why we're slicing it into the stage. 3-0. por favor, te lo doy ¿y quién dijo más? Chris Devin having left to six no runs total pero hay que vuelta a carrera por mañana mañana domingo 3, 4, 5, 15 no runs to strikes 2, Dodgers 3 estamos en vivo en mi canal de YouTube Darvish delivers to Bellinger Falling outside 1, 2, 2, 3 después venimos con más eso es video, ¿ok? tacos, buenos tacos I'm down for the Dodgers 3, 7 estoy escuchando mi música mi música Día Macu en la casa saludo para la gente de San Bernardino de California de Fontana donde quiera que se reporte saludos, buenas tardes feliz fin de semana del 4 de julio y lo vamos a celebrar en grande mañana en buena mesa saludos para Josh Josh, I see you, mate un trabajo muy duro comprate las latas de tuna de bonito de arroz, brother saludos para Mully, Fernández para Rusty para mi primo Melissa para el gato Feli y gato nos vamos a convertir en gato para mi padrino para Nina Marta para Alexis para Andrew para la niña para el corto barrigón que es mi vecino que el otro día me dice vente con mi jato a mi casa y Carolina esa familia para toda mi gente y que le gusta este tipo de música es mi vida si Mully Factor puede ayudar a un hombre como yo y hay una buena chance de que se ve que se ve el original de Yamagú saludos para mi papá Roberto Fernández para Linda Torres mi diva de la cumbia la quiero la amo con todo mi corazón con toda la gente que mira este video para mi tía Dora donde quiera que esté Mully Factor.com la diferencia Mully Factor a mi madre a mi madre a mi madre a mi madre mi hermano ni se diga no puedo vaya decir su nombre porque se pone se pone enojado ese nada más con el tiqui 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 ese no hay nadie que lo saque de casa ni para que venga conmigo aquí pero yo si vengo y me devierto al Cumbia y enjoy como si fuera mi último día no hay nadie lo quiero eso y vamos después de Corona Los Angeles Montana La Vega donde quiera que esté siempre filmando saludo para Carlito La Vega DJ Papito el número 3 DJ MQ el número 1 la forma bye saludo para Santo 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 el hombre de los equipos digitales y los robots ya saben si quieren equipo llámenme que ahí tenemos a Santo chau 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 chau